Jornada complicada la que están viviendo las bolsas europeas este viernes, complicada porque están cotizando de manera extraña lo que ha ocurrido en Reino Unido, esa derrota electoral de Theresa May que ha perdido la mayoría absoluta del partido conservador. Dicen que ahora va a pedir a la reina Isabel formar gobierno con el partido unionista irlandés con el que habría llegado a un acuerdo pero todavía no han salido noticias relacionadas con esto. En cualquier caso se abre un periodo de incertidumbre política en Reino Unido que las bolsas como les decimos están cotizando de manera extraña. En principio por la mañana han aumentado las subidas, ganancias de en torno al 1% pero han ido en descenso. En el caso del Futsi y del resto de las bolsas europeas vemos subidas a estas horas del 0,4%. Dicen los expertos que el Futsi está subiendo a Futsi 100 en este caso apoyándose en las compañías que cotizan dentro del índice que generan la mayor parte de sus ingresos en divisas distintas a la libra que está cayendo hoy con fuerza. En cualquier caso ya se lo decimos las subidas se reducen en las bolsas europeas y en el caso del IBEX 35 caídas a estas horas de medio punto porcentual. El selectivo está más cerca de los 10.800 que de los 11.000 puntos que ha superado esta mañana. Estamos viendo caídas destacadas en esas compañías que tienen más exposición por sus ingresos, por el porcentaje de ingresos que generan en Reino Unido. Por ejemplo, IAG lleva toda la jornada siendo el valor que peor lo hace del IBEX 35 y a estas horas también caen bancos como Santander y Sabadell que también tienen un porcentaje importante de sus ingresos que provienen del Reino Unido. Tenemos que destacar también el comportamiento en los valores de pequeña capitalización, los conocidos como chicharros que llevan una semana de movimientos importantes, dicen los expertos, que por el contagio por lo que ha ocurrido en Popular. Hoy tenemos que hablar del Iberbank que vuelve a estar en el peor lado del mercado continuo. Ayer se desplomó, hoy sigue desplomándose. El banco está en el ojo del huracán porque dicen que puede ser uno de los siguientes rescatados barra comprados dentro del sistema financiero español. A estas horas se deja un 17% y detrás de él vemos caídas también importantes en Avengoa A que cede un 9%, en Prisa que se deja un 8%, en Service Point que se deja un 9%. En el lado contrario, Pescanova volvió a cotizar después de cuatro años fuera del parqué el miércoles con un desplome de más del 90% y hoy está subiendo, atención, más de un 80%. Por detrás también hay chicharros que suben con ganas como Urbas, como Duro Felguera. En cualquier caso, los analistas como Alberto Iturralde, experto independiente, señalan en declaraciones a Bolsamanía que hay que mantenerse fuera de este tipo de títulos. Dice Alberto Iturralde que el 99% de los que especulan con chicharros acaban perdiéndolo todo. Una semana, por tanto, complicada con Popular como protagonista también con Pescanova en la parte micro y en la parte macro con el Banco Central Europeo y con estas elecciones en Reino Unido, pero el IBEX y el resto de bolsas siguen muy tranquilas. Están demostrando que no quieren caer. En el caso del IBEX, lateralidad total entre esos 10.800 y 11.000 puntos. Vamos a ver si la semana que viene, que también está copada de citas importantes, se rompe esta lateralidad. Tenemos, por un lado, el lunes se cotizará el resultado de las elecciones del domingo, la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Eso el lunes. Después tenemos el miércoles la decisión de tipos de la Reserva Federal. Se espera una subida en los tipos de interés. Vamos a ver cómo cotizan las bolsas. Está previsible subida, si ya está descontada o no. Además, a finales de semana tenemos cuádruple hora bruja en los mercados, lo que siempre genera volatilidad. Y el fin de semana tenemos ese comité federal del PSOE. A ver qué ocurre con Pedro Sánchez, con las líneas que vaya fijando para la estrategia del PSOE y, sobre todo, con esa temida moción de censura a Mariano Rajoy. A ver si entra en escena el tema de la inestabilidad política en España y cómo afecta esto, si afecta al IBEX 35. Panorama tranquilo en cuanto al movimiento de las bolsas, pero muy complicado en cuanto a citas. Veremos a ver qué es lo que van haciendo los mercados. Gracias por ver el video.